Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Roy Muñoz, soy el director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Hermanos, ¿usted desea ser libre? ¿Realmente usted desea ser libre, sanado de esa enfermedad o sacado o libre de sus demonios que usted lo está acabando? Ok, sencillo, una de las cosas que usted debe hacer primero es perdonar, perdonar es una de las puertas principales, la falta de perdón es una de las puertas principales de la entrada demoníaca. Y aquí usted en este corto mensaje, usted va a aprender lo que es perdón, que es perdonar y la consecuencia todo ahí y cómo, cómo usted sale de ese lío al usted perdonar y sacar esos demonios de su vida, incluso de su familia. Ok, entonces la primera parte es que es perdonar, perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido, punto. Es soltar a esa persona que nos causó daño, a esa persona que nos hizo daño y usted no quiere perdonarla, cuando usted la perdona, usted la suelta. Es soltar, es soltar a esa persona, es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Así sencillo es, es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad y no basado en emociones. Si usted puede tener mucho rencor, muchas cosas con esa persona, lo que sea, pero usted no se, usted, eso, usted olvide esas emociones, usted decida perdonar. Ahora, en Mateo 18.35, la palabra de Dios lo dice, dice el mismo Jesucristo diciendo, dice, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es sencillo. Ahora, ¿en qué no es perdonar? Es esforzarse por olvidar lo que pasó, negar la ofensa recibida, pretender que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar, o simplemente disculpando al ofensor. Perdón, no perdonar es decir, te perdono. No perdonar es decir, te perdono, pero sin haber perdonado de todo corazón. No, tiene que perdonar para usted de todo corazón. No, no, te perdono. No, 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 no. ¿Usted perdona? No, 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 no. Usted de corazón, perdone. Porque el perdonar no es una alternativa, hermano, sino un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es delicado. Si tú no perdonas, el Padre Dios no lo perdona tampoco a usted. Y eso implica infierno corrido, no salvación. Así que, no es alternativa, usted perdone, perdone. ¿La falta de perdón es una carnada del enemigo? Ay, claro, sencillo. ¿Usted no perdona? Ay, ahí están los demonios ahí, usted acabando y destruyendo. Tiene que perdonar. El Mato 18, 6 y 7 dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, tropiezos. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezos, hermano, perdone. Y pida perdón. Jesucristo habló de que era necesario que las ofensas vinieran. Sí, van a venir ofensas. Nosotros no vamos a molestar. Nosotros no vamos a burlarse. Todas las cosas, todo el rollo ese. La palabra ofensa es una palabra muy especial. Y proviene el griego escandalón, que significa trampa o carnava. ¿Ya lo escuchó? Significa trampa o carnava. Esta palabra fue utilizada en la antigüedad para describir lo que era un vástago curvado. Una vara flexible con una carnava que se usaba para cazar animales. Tremendo. En otras palabras, cada vez que alguien le ofende o le hiere, le está atendiendo una trampa o una carnava del enemigo para que se amargue y pierda su bendición. La pierda. Nosotros los clientes debemos aprender a cubrir las ofensas. ¿Y esto se logra por qué medio? Por medio del amor. El amor cubre multitud de pecados. Recuerde que cuando se siente ofendido, no necesariamente el problema es la otra persona, sino usted mismo. Y nosotros debemos perdonar. El mayor acto o ejemplo nosotros debemos seguir es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Usted y yo éramos totalmente culpables. culpable. Y él nos perdonó. Se puso en lugar de nosotros. Él no perdonó la deuda. Así de sencillo es. ¿Por qué usted es perdonado? Porque usted ya te lo perdonaron. Así de sencillo es. Ahora bien, ¿cuál es la raíz de la ofensa? No, que no, que no sé qué. Yo no, no, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué usted? ¿Cuál es la raíz de la ofensa? Es la inseguridad y la inmadurez, así como lo escucha. Esto causa que los individuos se ofendan fácilmente y todo lo tomen de forma personal. Así es. No. La consecuencia de no perdonar. Así es. Es desobediencia a Dios. Sí, señor. Cuando usted no perdona es desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque él hizo a usted que perdone. Y usted no perdona. Es desobediencia a Dios. Entonces, el perdón es un acto de nuestra voluntad. Decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Así sencillo es. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Y punto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la execución de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. De Colosenses. Entonces, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y la quitó de en medio clavándolo en la cruz. Colosenses 2, capítulo 2, versículos 13 y 14. Así es sencillo es. Él desobedienza a Dios. No perdonar. ¿Qué consecuencia también hay? Que el enemigo toma ventaja en nuestra vida. Toma ventaja en el enemigo. ¿Quién? El demonio. Satanás toma ventaja en nuestra vida. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo que destruye nuestro hogar, nuestra finanza, nuestra salud y otros. Todo lo que venga. ¿Por qué? Satanás vino a robar, matar, destruir. Cuando usted nos perdona, hermano, olvídese de cuento que ellos entra en seguida. Así es, así es, así es aquí. Wow, tremendo. Hay que perdonar. Perdonan a nuestras ofensas en la oración que ustedes saben. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateos 6, 12. Lo que pasa es esta cosa, mis hermanos. Muchas personas no saben perdonar porque ellos mismos no han perdonado su pasado. Hay mucha gente eso. Por eso es necesario entender que Dios perdona al que se arrepiente. Nuestras oraciones son estorbadas. Si usted no perdona, usted puede obrar lo que sea. Nuestras oraciones son estorbadas. No pasa. No pasa. La falta de perdón contra la corta, la comunión con Dios y su presencia no fluye en nosotros. Así que olvídese de cuento que usted va obrando, obrando. Si usted no ha perdonado, no. Dice en Marcos 11, 25. Y cuando usted es orando, perdonad. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno para que también... Si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús siempre nos exhorta a dejar lo que hacemos para arreglar primero nuestras cuentas pendientes con la persona que nos ofendió. Así es, sencillo es. No hay opción. ¿Usted cree ser libre de demonios? Tiene la bendición de parte de Dios. Perdone. Cuando usted no perdona, Dios no recibe nuestras ofrendas. No lo recibe. Todo ofrenda a Dios es un sacrificio vivo. ¿Ok? Y Dios no puede recibir un sacrificio que viene de un corazón con falta de perdón. Esto viene a ser adobinable delante de sus ojos. Así como lo escucha. Algunos creyentes se preguntan, ¿por qué no prosperan si siempre diezman y ofrendan? Sencillo, analice su vida y verifique si hay falta de perdón en contra de alguien. Mateo 5.23 lo dice clarito. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja la ofrenda ahí y arranca y arregla tu cosa con tu vecino, con tu esposo o esposa. Arregla la cuenta y luego sí, venga a entregar la ofrenda. Ven fuera, nada que ver. Otra consecuencia que hay, el problema que hay es que Dios nos entregará a los verdugos, a los demonios. Ahí está completito eso. La falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los demonios. Cabe que los demonios le recuerden lo que la persona ofensora le hizo, lo harán para torturar su mente. Así es. Cuando usted siempre necesita ese pensamiento de esa persona, los demonios. Para que usted siga ahí con rabia con la persona esa. En el idioma griego, escuchen, la palabra verdugos significa atormentadores. Que no son otra cosa que los mismos demonios que Satanás con sus demonios. Si Dios le entrega a ellos, él es el único que puede librarles. Mismo Dios, Jesucristo. No se deje torturar más. Ahora que usted conoce el plan del enemigo, sencillamente no lo acepte. Use su autoridad en Cristo Jesús. En Mateo 18.35 dice, Así también mi Padre se le te agradará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo. Si usted no perdona, la fe es anulada. Sencillo. Es imposible creer a Dios cuando estamos heridos. Es imposible. De una sola fuente no puede fluir fe y resentimiento al mismo tiempo. Por mucho que se esfuerce, crea la palabra o la confiese, su corazón no puede actuar en fe. La falta de perdón bloquea su corazón y no le deja creer. No le deja. Nuestra consecuencia tremenda como usted no perdona. El amor será anulado. Tremendo. Tremendo. La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. Por eso en una relación, si no se sanan las heridas, no fluirá el amor de Dios en su plenitud. Algunas veces usted escucha decir a cierto cónyugues, ya no le amo más. Y no es que no le ama, sino que le ha herido tanto que esa falta de perdón cubre el amor. Que le pueda tener. La persona que no perdona siempre será un perdedor. Y las mayores heridas no se las causará a otra persona, sino a sí mismo. Otra consecuencia tremenda que hay es que Dios no nos perdona. Esa es muy delicada, querido hermano o hermana. Dios no nos perdona. Si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. El Señor nos lleva contra la pared a tal grado que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Dios nos puede pasar algunas faltas, especialmente cuando somos inmaduros, pero Él nunca nos deja pasar la falta de perdón. En Mateo 11, 25, dice el Señor. En aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Perdonemos. Hay que perdonar. Hay niveles de consecuencias si no perdonamos. La falta de perdón nos lleva al resentimiento. Este, a su vez, nos lleva a las raíces de amargura y al odio, produciendo una cauterización de la conciencia. El asunto es cómo perdonar y olvidar. Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de borrar de su memoria las cosas del pasado. Pero nosotros, los humanos, no tenemos esa capacidad. Por esa razón, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Sí. Podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya nos causará dolor. Ya nos causará dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Sucedido. Así es. Hay unos pasos para perdonar. Yo lo he aplicado. Yo lo apliqué. Incluso cuando estuve en este ministerio, en este ministerio, pues de rapidez yo aprendí, aprendí fue eso. De rapidez me senté, nací y ahí está, da, da, da. Ok. Pero miren en este caso. Paso para perdonar. Número uno. Tome usted una decisión de perdonar con todo su corazón. Recuerde que si usted espera sentir algo para perdonar, nunca lo va a sentir. El perdón no se basa en sentimientos, no. No, sino en un compromiso de obedecer a Dios y su palabra. Usted perdone. Lo que Mateo 18.35 dice. Agitame mi padre, se le hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que usted toma la decisión de perdonar. El paso número dos. Haga una lista de personas y cosas que lo han herido durante toda su vida. Haga el listado de la persona que usted con sus actos ha herido y también un listado de la persona que usted, personas que a usted lo han herido. Ok. Haga el listado. Una por una. Yo lo hice. Número tres. Arrepéntase por guardar esta falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. Hay que arrepentirse. La palabra de Dios nos ordena desechar todo resentimiento, amargura, odio y reconocer la falta de perdón hacia otros. Nos ordena eso. Número cuatro. Apúntelo, si quiere decir. Expecie su perdón en forma verbal. Y lo más posible usted expréselo hablando. Porque dice la palabra en Santiago 5.16. Confesad, confesado vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Número cinco. Renuncia a todo espíritu, renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón que ya seguro le entraron por no haber perdonado. Confía en su perdón a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonarlos. Usted puede y debe perdonar. Hágalo repitiendo en voz alta y con todo su corazón. Señor, yo perdono a María, Josefina, lo que sea. Le perdono por, porque me hizo esto, esto, tal, tal. Detalla, detalla todas las heridas y el dolor que le causaron y cómo le hicieron sentirse. Detalla, dígalo todo. Después de haber perdonado a cada persona, uno por uno, por cada recuerdo doloroso, por cada herida recibida, entonces termina con esto. Diga así, Señor, yo te entrego a todas estas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que salen mis emociones dañadas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así sencillo. Después de usted, ¿ahora qué? Ahora expulsa usted de los demonios. No demonios, ya yo perdoné. Así que te me vas sin el nombre de Jesús. Y fuera, fuera, lo he hecho. Como ustedes van a ver, como lo he explicado siempre en la conferencia. Dice Dios, échelos. Expulse los demonios. Usted ha pedido perdón a Dios. Fue perdonado a usted en el nombre de Jesús. Eche su demonio de ahí de usted. Échelo. Sencillo, échelo. Fuera, fuera. Y de paso lo he hecho a su esposo, esposa, hijo, nieto. Échelo. Dice Dios, échelo a todos. Los demonios tienen que irse ya, ¿ok? Bien, hay algunas preguntas acerca del perdón. Dice, ¿cómo saber si hemos perdonado? Bueno, cuando al recordar lo que nos hicieron, ya no nos duele más. Recordados, lógico, no sufrimos Alzheimer, no. Tenemos que recordar, pero ya no es dolor en nosotros. ¿Qué hay que hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón? Bueno, sencillo. Una vez que le hayamos pedido perdón, de ahí en adelante, si la persona no quiere perdonar, ya hay problemas entre ella y Dios. Lo único que se puede hacer es orar por ella. Sencillo. Ajá, y si la persona ya se murió. Bueno, si la persona se murió, pues, hermano, sencillo. Usted es por fe y te dé, es Josefina lo que es, te perdono. O perdóname, de una. Eso Dios lo entiende. Así es, Dios lo entiende. ¿Qué hacer con aquellos que no se ofenden constantemente? Bueno, perdonarlos todas las veces que sean necesarios. Jesús dijo, 70 veces 7, así que las veces que sean necesarias hay que hacerlo. Ahora, si usted es una persona, siempre usted está molestado, usted está molestando. Usted alejece. Usted es masoquista, usted alejece a esa persona. Alejece usted o alejela o como sea, pero arranque, arranque de ahí. Usted no perdona, pero se alaje, se aleja, ¿ok? Tremendo. Ahora bien, cuando usted no perdona, ¿qué pasa? También hay algo que ocurre. Hablando de la famosa raíz de amargura. La raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria, enfermos e incluso apartados de la gracia del Señor con la amargura. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla raíces con ella, tales como ira, enojo y maledicencia. Es una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten a la persona. En Hebreos 12.15 dice, Mirad bien, no sé que alguno os deje alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. En Efesos 4.30-32 dice, Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así sencillo. ¿Qué es la raíz de amargura? Oh, tremendo. La amargura es una angustia del alma. Es estar triste, desanimado y en desesperación. Es sufrir una decepción y sentirse sin esperanza. Es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento, acompañada de hostilidad e ira reprimida. La amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma. ¡Wow! Y va contaminando todo hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. También acaba los valores de la personalidad y al hombre en su totalidad. Tremenda amargura. El no perdonar, ¿a dónde va eso? La amargura es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra que Dios y las personas hayan hecho en nosotros. La raíz de amargura es el semillero fértil del enemigo, del cual él toma toda la ventaja. Por eso, todo creyente, todo cristiano debe vivir con un continuo espíritu de perdón. Si la amargura no se trata a tiempo, se va a ir desarrollando en los siguientes niveles. Crece, se acumula, madura. Como la amargura es un resentimiento que tiene raíces, éstas se van arraigando cada vez más en lo profundo del corazón del propio hombre. Crecen hasta ahogar el alma, ya que su crecimiento es interno. Después de que este ciclo pasa, se va a convertir en un gran árbol. Los frutos de ese árbol serán odio, resentimiento, ira y celos. Así que perdonen, dejen la amargura a un lado. La amargura fácilmente la vemos en los demás, pero se nos hace difícil identificarla en nosotros mismos. Sí, señor. ¿Cuál es una causa de la amargura? Cuando se nos ha quitado, cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo. Un buen ejemplo de esto fue Noemí, cuando perdió a su esposo y a sus hijos. Siempre que algo grande o importante es quitado de nuestra vida, el enemigo enviará un espíritu de amargura. Noemí tiene raíces de amargura contra Dios. ¿Por qué? Porque pensaba que Dios le había quitado a su esposo y a sus hijos. Una de las razones por las cuales muchos creyentes tienen raíces de amargura es porque están inconformes con Dios. Es de hacer notar que Dios es el autor de toda buena la vida. Dios es el autor de toda buena la vida. Él no es el autor de lo malo. La persona con raíz de amargura tiene la capacidad de vivir amargada toda la vida y siempre está recordando y repitiendo lo que le hicieron y lo que le fue quitado. Tremendo. ¡Guau! ¡Guau! Así que, perdonen. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿El Saúl? En Génesis. Tremendo. Perdió su promeditura. Perdió. Tremendo. Así que, hermanos, les aconsejo a ustedes, perdonen, arreglen su vida, dejen la reamargura, renuncien a eso. Hágalo. Si usted quiere ser libre, hágalo. Verá la diferencia. Desde ya empieza a hacer todo eso, a hacer todo eso, a renunciar, a renunciar, a pedir perdón a Dios por cada pecado, por cada persona que usted ofendió y verá la diferencia. Por lo tanto, se los dejo aquí ahora, que sigan ustedes viendo el próximo, el próximo video, hasta que sea usted libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo bendigo en el nombre de Jesús, Nazaret. Bendiciones, mis hermanos. Bye.